Son naves migratorias, pero nos desconciertan últimamente, porque algunas no se van en invierno y otras nos abandonan en verano. ¿Por qué han cambiado de hábito las cigüeñas? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de las cigüeñas de la ciudad de Alcalá. Desde hace ya bastante tiempo las cigüeñas de Alcalá no se mudan de sitio en invierno. Era tradicional en la época de mis abuelos que las cigüeñas desaparecieran al final del otoño y no volviesen hasta más pasado febrero. Incluso hay un refrán en España que dice que por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres es que sigue haciendo frío. Bueno, pues ese refrán ya no funciona, porque realmente cuando de verdad se van las cigüeñas es en verano. En verano las charcas, donde ellas siguen comiendo a pesar de que comen también en los vertederos, pero siguen buscando ranas y culebras en las charcas, pues se secan. Y lo que pasa en invierno es que ya no hace el frío suficiente como para que se hielen las charcas y de alguna manera siguen encontrando alimento. Entonces, por lo menos con las cigüeñas de Alcalá ha cambiado todo el patrón de migración. Las cigüeñas viven aquí en invierno, se aparean, tienen a los cigüeñatos y luego desaparecen. Y es muy bello verlas volver en septiembre, en octubre, incluso en noviembre, cuando los años son muy calientes y vienen volando en formación desde el noreste, en vez de venir desde el sur cruzando el Mediterráneo. Bueno, es uno de los efectos adicionales del cambio climático, pero bueno, es así. Es una observación de un físico que no es biólogo, que a lo mejor mis amigos biólogos me dicen que estoy equivocado, pero son las observaciones que hago yo todos los días del año cuando vengo a dar las clases y cuando me fijo en las cigüeñas que anidan en los campanarios de los conventos de la ciudad de Alcalá.